Niki Niki Jam Remix Hey mami Es que tú estás Tienes que ser Travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Remix Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasa con todo tu party Tu piel estás Imaginando pa' durarte Dime lo que quieres Tú sabes que así no eres Quieres que te cierren 4 parties Cierra los ojos, imagina lo que viene Haremos otra besura Hasta las 6 am Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasa con todo tu party Tú que eres la máquina No va a durarte llevar Dime si conmigo Quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú esta aventura No me puedo contener Dime si conmigo Quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú esta aventura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola, bebé Hola, bebé